Un cruce de tortas de collar con palomas, miren ahí, eso es para que vayan creciendo de pichones, o sea, son pichones los dos, para que vayan creciendo juntos ahí y al final de que ya sean adultos se vayan anidando, eso es para que vayan creciendo juntos y se aparen, según vayan pasando el tiempo se aparen. Bien, le quise meter ese pichón macho a esa paloma hembra para que vayan creciendo juntos, como les digo, hembra, el pichón de palomas, lo traje ayer, espero que este cruce mi gente se dé, nunca lo he visto, dije palomas con rolones, pero me llegó la cabeza a hacer este cruce mi gente, tenía este pichón de tordola solo ahí, que me nació solo, nació ahí mismo, miren ese nido, miren, miren ahí, en esta misma jaula, el pichón de palomas macho, que él era hermano de esa, no lo pude conseguir, nada más pude conseguir la hembra, donde me subí a buscarlo, nada más pude conseguir la hembra, el macho se quedó en el nido, porque la hembra se tiró, estaba incómodo, donde yo me iba a subir, estaba incómodo, y la hembra cuando me vio se tiró, porque son palomas alzadas, esos palomas en los montes que yo la conseguí, son palomas alzadas, no son palomas de esas de las que se crían mansa doméstica en la casa, el macho se quedó, estaba muy alto, y decidí dejarlo ahí, y como la hembra se tiró, la pude conseguir, la traje mi gente, yo quiero hacer ese cruce, a ver si se me da, espero que los comentarios me dejen saber si yo puedo hacer ese cruce, si se puede aparear la paloma con la tórtola, en este caso decidí la tórtola macho, la tórtola macho y la paloma hembra, porque ustedes saben que la tórtola de collar, son muy, muy llamatimas, y una vez comienzan a llamar a la hembra, y así se aparean gente, y ya ustedes saben que, espero mostrarles, en un buen tiempo mostrarles que se estén anidando, espero en Dios que se me críe, espero en Dios que se me dé ese cruce, mi gente, no he hecho cruce de tórtola, pero, de diferentes tipos de tórtola, pero decidí hacer, ya ustedes saben, no les suscribirse al canal, darle like al video y dejar su comentario, bendición.